Hoy te traigo una clase muy sencilla para seguir aprendiendo inglés. Para esta clase no es necesario que estés visualizando el vídeo, ya que se trata de un ejercicio de listening en el que irás escuchando una serie de frases y expresiones muy comunes en inglés empleadas en diferentes circunstancias. Escucharás cada frase tres veces y podrás repetirlas hasta ir aprendiéndolas poquito a poco mientras realizas cualquier otra actividad. Así que si ya estás listo, ponte a hacer running, ejercicio, a coser, a cocinar o a lo que más te apetezca mientras vas escuchando y repitiendo estas frases que te traigo. No olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de más vídeos como este. What's your name? How's the weather? ¿Qué tiempo hace? How's the weather? How's the weather? Do you need any help? ¿Necesita ayuda? Do you need any help? Do you need any help? How was your weekend? ¿Cómo fue tu fin de semana? How was your weekend? How was your weekend? I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. I agree with you. I agree with you. Let's plan a trip. Planifiquemos un viaje. Let's plan a trip. Let's plan a trip. Can I have the bill, please? ¿Me puede traer la cuenta, por favor? Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? Go straight ahead. Siga recto. Go straight ahead. Go straight ahead. Thank you so much. Muchísimas gracias. Thank you so much. Thank you so much. I'll call you back later. Te llamaré después. I'll call you back later. I'll call you back later. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? How much does it cost? I feel great. Me siento genial. I feel great. I feel great. Can you help me with this? ¿Puedes ayudarme con esto? Can you help me with this? Can you help me with this? How do I get to the airport? ¿Cómo llego al aeropuerto? How do I get to the airport? How do I get to the airport? I enjoy reading books. Disfruto leyendo libros. I enjoy reading books. I enjoy reading books. I feel exhausted. Me siento agotado. I feel exhausted. I feel exhausted. Would you like some help? ¿Quieres ayuda? Would you like some help? Would you like some help? What are you doing this weekend? ¿Qué haces este fin de semana? What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Enjoy your vacation. Disfruta de tus vacaciones. Enjoy your vacation. Enjoy your vacation. Can I use your phone? ¿Puedo usar tu teléfono? Can I use your phone? Can I use your phone? I'm running late. Se me hace tarde. I'm running late. I'm running late. I have a headache. Me duele la cabeza. I have a headache. I have a headache. I love chocolate. Me encanta el chocolate. I love chocolate. I love chocolate. That's a great idea. Esa es una idea genial. That's a great idea. That's a great idea. I'm not sure about that. No estoy segura de eso. I'm not sure about that. I'm not sure about that. I've known him for years. Le conozco desde hace años. I've known him for years. I've known him for years. I can't believe it. No puedo creerlo. I can't believe it. I can't believe it. This is so irritating. Esto es tan irritante. Esto es tan irritante. Me alegro de que haya terminado. Me alegro de que haya terminado. Me alegro de que haya terminado. ¿Cómo está tu familia? ¿Qué tal le va a tu familia? How's your family doing? How's your family doing? In my opinion, that's the best option. En mi opinión, esa es la mejor opción. En mi opinión, esa es la mejor opción. En mi opinión, esa es la mejor opción. Estoy interesado en aprender nuevos idiomas. Estoy interesado en aprender nuevos idiomas. Estoy interesado en aprender nuevos idiomas. Necesito actualizar mi software. ¿Podría explicar ese concepto otra vez? ¿Podría explicar ese concepto otra vez? ¿Estoy decidido a alcanzar mis objetivos? ¿Estoy decidido a alcanzar mis objetivos? ¿Estoy satisfecho con los resultados? ¿Estoy satisfecho con los resultados? ¿Estoy satisfecho con los resultados? ¿Eso me recuerda a una historia? 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 ¿Estoy verdaderamente agradecido por tu ayuda? ¿Estoy pensando en redecorar mi salón? ¿Estoy planificando a 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 redecorar mi salón? Estoy interesado en explorar nuevas aficiones. I'm interested in exploring new hobbies. Long time no see. ¿Cuánto tiempo sin verte? Long time no see. Long time no see. Can I have that, please? ¿Puedo tener eso? Can I have that, please? Can I have that, please? Let's schedule a meeting. Programemos una reunión. Let's schedule a meeting. Let's schedule a meeting. What's new with you? ¿Qué hay de nuevo? What's new with you? What's new with you? I see your point. Te entiendo. I see your point. I'm free on Saturday. Estoy libre el sábado. I'm free on Saturday. I'd like to order, please. I'd like to order, please. Me gustaría hacer un pedido. Gira a la izquierda en la esquina. Turn left at the corner. Turn left at the corner. I'm sorry for the inconvenience. I'm sorry for the inconvenience. I'm sorry for the inconvenience. Could you hold on for a moment? Could you hold on for a moment? Could you hold on for a moment? Do you have this in a different size? Do you have this in a different size? I'm sorry to hear that. Siento oír eso. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Could you give me a hand? ¿Puedes echarme una mano? Could you give me a hand? Could you give me a hand? How long is the flight? ¿Cuánto dura el vuelo? How long is the flight? How long is the flight? I like to sleep on weekends. Me gusta dormir los fines de semana. I like to sleep on weekends. I like to sleep on weekends. I'm frustrated with this situation. Estoy frustrado con esta situación. I'm frustrated with this situation. I'm frustrated with this situation. Can I get you anything? ¿Puedo traerte algo? I'm looking forward to the holidays. Estoy deseando que lleguen las vacaciones. I'm looking forward to the holidays. I'm looking forward to the holidays. ¿Puedo traerte algo? Happy birthday. Happy birthday. ¡Feliz cumpleaños! Happy birthday. Happy birthday. May I take a day off. ¿Podría coger un día libre? May I take a day off? What time is it? Que hora es? What time is it? What time is it? I need to see a doctor Necesito ver a un médico I need to see a doctor I enjoy swimming Disfruto nadando I enjoy swimming I enjoy swimming I'm on your side Estoy de tu lado I'm on your side I'm on your side I don't think that's a good idea No creo que eso sea buena idea I don't think that's a good idea I don't think that's a good idea I've had a similar experience Yo he tenido una experiencia similar I've had a similar experience I've had a similar experience That's amazing Es increíble That's amazing That's amazing I'm really annoyed Estoy verdaderamente molesto I'm really annoyed I'm really annoyed That's exactly what I needed Es exactamente lo que necesitaba That's exactly what I needed My parents live in another city Mis padres viven en otra ciudad My parents live in another city My parents live in another city I'm not too fond of a spicy food I'm not too fond of a spicy food Could you tell me more about it? ¿Puedes contarme algo más sobre eso? Could you tell me more about it? Could you tell me more about it? I'm having trouble with my internet connection Estoy teniendo problemas con mi conexión de internet I'm having trouble with my internet connection I'm having trouble with my internet connection Is there a study guide available? ¿Hay alguna guía de estudio disponible? Is there a study guide available? Is there a study guide available? I hope to start my own business one day Espero comenzar mi propio negocio algún día I hope to start my own business one day I hope to start my own business one day Thank you for your support Gracias por tu apoyo Thank you for your support Thank you for your support I've never tried that activity Nunca he intentado esa actividad I've never tried that activity I've never tried that activity I'm looking for a new place to rent Estoy buscando un nuevo lugar para alquilar I'm looking for a new place to rent I'm looking for a new place to rent I'm concerned about deforestation Me preocupa la deforestación I'm concerned about deforestation I'm concerned about deforestation In my opinion, that's the best choice En mi opinión, esa es la mejor elección In my opinion, that's the best choice In my opinion, that's the best choice Could you provide more details about it? ¿Podría proporcionar más detalles sobre eso? ¿Podría proporcionar más detalles sobre eso? ¿Podría proporcionar más detalles sobre eso? How's it going? ¿Cómo te va? How's it going? How's it going? Excuse me, could you help me? Disculpe, ¿podría ayudarme? Excuse me, could you help me? Excuse me, could you help me? Can I ask a question? ¿Puedo hacerle una pregunta? Can I ask a question? Can I ask a question? How's your family? ¿Cómo está tu familia? How's your family? How's your family? That makes sense Tiene sentido That makes sense That makes sense Where should we meet? ¿Dónde podríamos encontrarnos? Where should we meet? Where should we meet? This food is delicious Esta comida es deliciosa This food is delicious This food is delicious It's just around the corner Está a la vuelta de la esquina It's just around the corner It's just around the corner I apologize for my mistake Disculpe mi error I apologize for my mistake I apologize for my mistake Is this a good time to talk? ¿Es buen momento para hablar? Is this a good time to talk? Is this a good time to talk? Can I try this on? ¿Puedo probarme esto? Can I try this on? Can I try this on? I'm so happy Estoy tan feliz I'm so happy I'm so happy Could you show me how to do this? ¿Puedes mostrarme cómo hacer esto? Could you show me how to do this? Could you show me how to do this? Can I have a window seat? ¿Puedo tener un asiento de ventana? Can I have a window seat? Can I have a window seat? I love spending time outdoors Me encanta pasar tiempo al aire libre I love spending time outdoors I love spending time outdoors Thanks for always being there for me Gracias por estar siempre ahí para mí Thanks for always being there for me Espero que hayas disfrutado de estas 100 frases que te he dejado hoy Si quieres seguir disfrutando de más vídeos como este No olvides dejarme un like Y suscribirte al canal Hasta pronto Hasta pronto Te espero que te dejen